y ahora si ahora te capricho a dicha no me caigo porque no me caigo sacaron a choco por listo ahora le va a tocar peor a qué listas se puede se pueden cambiar si digo pueden cambiar de opinión y pueden cambiar de opinión quiero escuchar a los mayaqueros la jodilla a julio ok yo las iba a hacer ganar pero ahora es tierna ay que buena mira eso eso es sudor o que arma arma no 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 adelante adelante atrás mujeres atrás se puede cualquier lado en cualquier lado ahorita se puede cualquier lado mujeres adelante o atrás otra vela a nuestra la gente ahora va adelante o atrás donde quieran adelante o atrás donde quieran dale hijo esta bicha es una mica completa un poquito un poquito y otra vez con la angie no la angie viene de luchar y le va a tocar con una de las que lucha también no 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 sino no 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 cuando la pierna que mujer reunión y aquí va a sacar y aguanta bastante en río en río aguanta conmigo y esto que más tarde va por otra ronda así más noches abuelito se va abuelo es que es que con dos no aguanta no hace ejercicio aguanta con dos es como que no hay y el reto son las piedras del suelo así chile en qué te metiste chile en el despido de ella chile אם y i que la wendy en agua vaya se odio a la pobre con las piernas ayúdenle a Henry, ayúdenle 1, 2 mire como se mueve Henry para el alto vamos a ver por aquí todo tranqui la lucha la veo allí con la Heidi y la Casey Sunny vs Sunny Sunny vs Sunny veamos es cierto, o sea, niña le van a enseñar la tanga dele que no le mira nada dele que no le mira nada campana, súbale una pierna tiene que sacar una pierna ahí y subirla dele, dele todavía después ahora 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 eso que le pasó bueno y no siempre bueno que no aguantaba pero como la Wendy dijo que aguantaba lo dejaron vamos a ver vamos a ver ahora reunión de mujeres reunión de mujeres ahora sí ahora sí te diste cuenta que no aguanta no aguanta no aguanta no aguanta vaya entonces la noticia es Henry como que ay lo siento mucho ok y el pop y el pop amor que no aguanta vaya con vos Sk Ethnic vamos a seguir bien vamos a ir es todos son son vamos a ir y Vamos a ver si luchan a dos amigas, vamos a ver si luchan a dos amigas y el amigo. Lo siento, lo siento decirle, pero ni modo, toca, cabal, es mi cholo decirle. ¡Al chucho, al chucho, al chucho, le caen al chucho! ¿Está ahorcando? Muy bravo, ¿está bien? ¿Subiste? ¿Vivo, afloven un poquito al sapo? ¿Está ahorcando al sapo, Jenny? ¿Está ahorcando al sapo, Jenny? ¿Está ahorcando? ¿Me vas a bajar, sapo? ¿Por vos? No, aguanta, nomás, soltale un poquito aquí, ve. No le vas a bajarte, solo soltalo. ¿Qué, negra? Ya está bien, ya está bien, ya está bien. Ya está bien, ya está bien. Ya está bien, ya está bien. Vamos a ver quién cae. Ya no pasa nada, todo tranquilo. No pasa nada. Uy, 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 cae, cae, cae. ¡Ay, ay, ay! La dicha la lleva para adelante. La llevió la banda le lleva para adelante. Ya quedará casi, cae, casi. Quiere subir los pies, pero la otra no la deja. Es que mi pierna le estaba haciendo soporte. Ah, estaba siendo, estaba siendo de soporte. ay 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 cae el sapo cae el sapo está metiendo algo dice voy a bajar le dije me bajo y para que se repite pues vaya se bajaron por sapo sapas alegre que andaba a pulsera pues andaba a pulsera ah pero una pipa eh viejo el sapo que no aguantó saca aquí los tendones de aquí ven vaya sigue vamos a ver ah se va a repetir ni modo hoy cambiaron de lugar ojo que es alto que experiencia de la negra hoy si te frego hoy si te frego hay 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 si pero se vale se vale se vale es que hay que subir rápido están echando zancadillas lo están marcando está bien su rápido su rápido mamá a quien que te pasó negro si estaba bien agarrada ay no ok a mujeres decidan pero apenas bajen lo que es que el rinquen rápido en la cuestión por eso no si está bien y no deja tener que luchar más la reunión bicha reunión reunión que la que se sube encima de la otra que tiene el soporte pero media vez se mueve la otra y mire yo pensé que la copa ya no iba a aguantar hasta el final la wendy a la angie y por eso me sacó a mí sí pues sí vaya a caer ahí que es fácil solo quedan cuatro ya esto está apretado está socado espere, espere, espere